Música Amigos televidentes y cibernautas, desde el hermoso municipio de la Unión Antioquia en Colombia los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense para llevarles una nueva versión de su programa social, cultural y familiar Dialogando con Café Literario También damos un cordial saludo a nuestro director del canal comunitario, don Rubén Darío Botero a don William Toro, nuestro camarógrafo y editor, al igual que a todo el personal del canal comunitario que hacen posible que este subprograma llegue a todos sus hogares y para continuar resaltando el talento cultural de nuestra región intercalándolo e intercambiando con otras regiones del país y del mundo hoy nos acompaña nuestro amigo, el escritor Mauricio Berrío residente en el municipio de La Ceja Bienvenido Mauricio a nuestro programa Dialogando con Café Literario ¿Cómo estás hombre? Muy bien, muy bien don Carlos, muchas gracias, muchas gracias por la invitación ya hacía un buen tiempo estaba como en deuda de venir al programa Bastante y por rato Mucho rato, sí agradezco mucho que me hayan podido recibir y bueno para que conversemos un ratico acerca de la obra, de la poesía y también de la cultura de la región me parece un muy buen espacio, muchas gracias Cuéntanos un poquito de tu vida, de tu vida como escritor que es una, tiene una larga trayectoria porque ya pues vos y yo nos distinguimos hace ratico entonces cuéntame un poquito como ha sido tu vida de ahí para acá Bueno don Carlos, mi vida en las letras yo podría decir que es más bien corta, corta en el sentido de que hasta hace aproximadamente 20 años más o menos 20, 25 años he empezado a producir antes era un asunto más como el gusto, mucho del borrador, mucho del acercamiento a los libros como el lector ocasional, ¿cierto? y como el lector de poesía ocasional pero de un momento a otro empezó a, digamos como a picar el bicho de que lo que yo pensaba que esos mundos que se construían a partir de la lectura podrían generarse o podrían manifestarse por medio de la poesía y todo empezó en, yo no sé, como empiezan los escritores no, no cree que el escritor empieza solo haciendo bobaditas que uno piensa haciendo cualquier cosita y la verdad es que yo siento que los escritores tenemos que construir comunidad, ¿cierto don Carlos? y usted lo sabe muy bien con su taller y con la capacidad que tiene pues de reunirse con otros que también sienten el gusto por la palabra, ¿no? me fui encontrando con escritores, ¿no? con Jesús Gómez me fui encontrando con Natalia Jaramillo muy buena esa escritora sí, es excelente y así, el camino se fue llenando como de algunos amigos de la palabra algunos amigos de la poesía que fueron también influenciándome, ¿no? porque yo podría decir, no, a mí me influencia la lectura de Baudelé de Mopostán, bueno, y uno se puede llenar de una cantidad de cosas pero la verdad es que no la verdad es que mi influencia está y saca lo que uno tiene por dentro exacto y lo que uno siente y no, y de los otros ese es el problema ese es el problema de los yo siento que nosotros los latinos y los de la región generalmente miramos hacia afuera a don Carlos y aquí hacemos cosas muy buenas bastante entonces mi influencia en la literatura gran parte está en ellos en Jesús, en Natalia Enrique Jaramillo, ¿qué tal? también, Enrique Jaramillo en los poetas cercanos, Iván López también que recién lo conozco de acá de la ceja un gran personaje, un gran escritor y un gran artista porque no solamente se dedica al escritor además, además entonces don Carlos, como le venía comentando pues este asunto de la escritura y de mi formación como poeta se fue dando así el encuentro con el otro y paso a paso he ido construir una experiencia muy bella siento que he ido creciendo cada vez más tengo la mejor crítica está en mi casa que es mi esposa ella no escribe pero me da duro me da duro me da muy duro y eso eso sirve sí, claro eso sirve mucho claro claro que sirve mucho y ha servido y ha servido el encuentro también en los espacios aquella vez que nos encontramos en Poeta sin Voz que fue en Santa Rosa una experiencia también muy bella y después acá y después acá en Capitnitense ¿es festival o es...? es Encuentro 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 era festival inicialmente hasta el 2015 yo creo que a mí me tocó cuando era festival y del 2016 para acá entonces la cuadramos creo que sí a Encuentros más bien claro y ya después compartiendo en otros espacios en Poetas por Ciudad Juárez que fue un evento internacional que también fue muy interesante porque fue completamente salido de lo presencial eran más de 200, 300 poetas leyendo en línea en un mismo momento mucha gente precisamente atendiendo esta situación que de Ciudad Juárez y atendiendo a la violencia a la paz pues fue una experiencia también muy, muy, muy bonita y en otros encuentros el último que tuvimos el de Poetas al Viento por estar el viento en la ceja claro que sí esos encuentros bien sea presenciales o virtuales de todas maneras a uno los nutren mucho y más en estos tiempos pasados de pandemia que hubo que acogernos a la virtualidad entonces pero eso lo va nutriendo a uno mucho de todas maneras va conociendo a uno mucha gente muchos estilos muchas formas de escribir diferentes muchas personalidades y eso lo va nutriendo a uno ese intercambio cultural que se hace ahí con las personas Mauricio y una cosita ¿por qué, por qué, por qué te gustó la escritura? ¿y a qué o qué género de escritura te gusta más? don Carlos yo inicie con la más dura a mí me parece que la poesía es el género literario más difícil aunque muchas personas creen que no que es un asunto simple solamente sentarse escribir de manera libre de manera automática en el personal librismo que está utilizando demasiado exacto pero el personal librismo tiene que uno saberlo cuadrado y saber que lleve sus cosas sea congruente y lleve todas sus es muy complejo una cantidad de cosas que lleguen al lector claro y que sea exacto y que eso es lo importante el lector y que sea comprensible porque pues finalmente uno creería que escribe desde la emocionalidad lo que uno siente la percepción las emociones que vienen de afuera pero la poesía es muy difícil pero yo me ubico me ubico en la poesía como inicio pero también hago cuento estoy incursionando por ahí en algunos asuntos de crónica pero son unos ejercicios pues muy muy incipientes apenas estoy como comenzando pero sí le he estado como trabajando mucho al cuento y tengo algunas cositas por ahí que ya están también en revisión pero el foco don Carlos usted sabe la poesía la poesía ese es el foco vos tenés algunos libros ya publicados en este momento tengo un libro que se llama fragmentos del tiempo fragmentos del tiempo está siendo editado por Peregrina Libros y es en ese trabajo duro don Carlos de revisar de sacar las demás publicaciones han sido colaboraciones tengo algunas colaboraciones con una revista argentina que se llama Elinium Tremens es una revista que tiene los dos formatos digital y física y al momento de la colaboración fue en la digital es una revista de circulación internacional y por ahí he estado muy activo es como en la red don Carlos me ha gustado mucho ese asunto de estar publicando en redes de recibir comentarios de los lectores en algún momento muy experimental tuvimos un blog tres compañeros que nos hicimos el reto de ahí viene también el empelicule con el cuento que se llamaba Los tres chiflados y nos poníamos retos cada semana un cuento de 500 palabras y ahí tengo algunos cuentos algunos cuentos sobre sobre los semáforos sobre la vida en la escuela sobre situaciones de lo cotidiano me gusta mucho y en la poesía en mi poesía se observa mucho sobre la percepción que yo he tenido acerca de lo cotidiano lo que yo siento con una simple mirada al atardecer o estar en la playa las veces que se ha podido o simplemente la calle las personas creo que allí es donde brota casi la mayoría de mi inspiración y eso le proporciona a uno mucho material para escribir la observación que hace uno con el matiz del sentimiento claro y en eso hace poco estaba leyendo una una reseña de el terror todo el año donde él da consejos para escritores y hay uno que me llamó poderosamente la atención no es centrarse solamente en una cosa es hacerlas todas al tiempo entonces si escribes poesía escribes cuento y lees al mismo tiempo novela y estás activo yo creo que eso también le permite a uno nutrirse y producir producir en ese caso don Carlos ahí me he sentido en los últimos en el último año larguito lo que ha corrido el 24 cierto y lo que pasó el 23 he sentido una alta producción pero está ahí reposadita que bien hombre porque no nos das entonces una muestrecita de tu trabajo literario esta serie de poemas que tengo acá como como en preparación les he puesto el nombre de notas del camino el dolor tiene muchos rostros los que se ven cansados el que esconde su verdad la verdad esperanza disfrazada y la senil estancia de la obra así es también la compasión ciegos a la espera damos todo el dar es una sola de ellas así como el sentir cuando va la compasión el sufrimiento se difumina entre los dedos del otro en su mirada atenta que otra nota del camino tenés ahí no bueno por aquí tengo esta las chicharras bailan sobre las ondas del calor esperan la exposición de los argumentos del fuego estacionario de los santos custodios del agua el corazón palpitante del blues llueve sobre los medianos del tiempo postales del caminante que recorren los espacios brillantes de la miseria entre copos de basura candente muy bien un poco medioambiental que bien hombre y ahora que estamos con este fenómeno tan difícil del niño y hay que hablar sobre ello bueno hombre que expectativas tienes con la poesía don carlos pues a este momento con la con la poesía lo más cercano la meta cercana es la publicación y la difusión del libro entonces estoy con eso don carlos con mucha fuerza esperando poderlo llevar pues a a la meta última terminando este mes claro y ya metas a largo plazo no sacar otro otro libro que tengo también en construcción que ha sido muy duro porque estoy escribiendo en décimas es un ejercicio de décimas que estoy haciendo tremendo pero muy bonito muy bonito esas décimas son muy bellas muy bonitas y es algo que se se quiere recuperar pienso yo porque es que ha estado muy olvidado ese género literario y lo que usted decía ahora a veces la libertad del verso hace hace pensar que solamente lo libre es lo que responde a lo poético y no y hay unas hay unas reglas en la poesía que que creo yo que es importante mirar y rescatar que hacen que que el texto se vuelva tenga cierta musicalidad movimiento en ese en ese trabajo he estado fuertemente trabajando pero creo que no es algo que saque ahora rápido esa es la meta a largo plazo bueno hay muchas expectativas para eso de todas maneras desde que el tiempo dure dicen desde que la vida dure el tiempo es largo y desde que Dios esté con nosotros de todas maneras ahí vamos saliendo adelante bueno entonces hagamos una pausita que te parece Mauricio para que escuchemos una poesía en la voz de nuestro compañero Hernando que aunque no nos acompañe en estos momentos por motivos de salud pero siempre está nos deja sus poesías acá nos las envía para acompañar y compartir en nuestro programa adelante Hernando esta es una poesía que nos habla de un río la verdad el autor en este momento se me escapa el nombre de un río que está muy cerca acá la unión linda con dos municipios que se llama el río se llama Aures y precisamente es el título de la poesía de peñón en peñón turbias saltando las aguas de Aures descenderse ven la roca del granito socavando con sus bombas haciendo estremecer los helechos y funcos de la orilla temblorosos condensan el vapor y en sus columpios trémulos vacilan las gotas de agua que brillanta el sol se ve colgando en sus abismos hondos entretejido en el verde carrizal como de un cofre en el oscuro fondo los hilos enredados de un collar sus arqueados cintillos de esmeralda forman grutas donde no penetre el sol como el toldo de mimbres y de palma que Lucina tejió para endimión reclinado en su sombra cuántas veces nuestra casa lo lejos vi blanquear paloma oculta en el ramaje verde oveja solitaria en el gramal de su techo bronceado se elevaba el humo tenue en espiral azul y los sueños que forjaba entonces mi alma fresco lo guarda la memoria aún allí a la sombra de esos lindos bosques correr los años de mi infancia vi lo soñé de cuando niño y en sus orillas quise morir hoy de ese techo se levanta blanco azulado el humo del hogar ya ese fuego lo enciende mano extraña y esa ajena la casa paternal la miro cual proscrito que se aleja ve de la tarde a la rosada luz la amarilla vereda que serpea de su montaña en el lejano azul son un prisma las lágrimas que prestan al pasado su mágico color y a través de la lluvia son más bellas esas colinas que abrillanta el sol infancia juventud tiempos tranquilos visiones de placer sueños de amor heredad de mis padres hondo río casita blanca y esperanza adiós entonces ahorita vamos a ir con nuestra sesión que llamamos aquí la pildorita de la semana en la pildorita de la semana una de ellas vamos a hablar del día del idioma que precisamente hoy se está celebrando hoy nosotros realizamos acá en la biblioteca municipal un conversatorio para hacer la celebración del día del idioma un conversatorio sobre la novela laborágine de José Eustacio Rivera que ahorita en septiembre cumple sus 100 años pero que durante este año se le está celebrando en todo el país entonces nosotros aprovechamos el día del idioma para hacer ese conversatorio estuvo a cargo del profesor de la institución educativa Pio 11 de acá profesor Jorge Posada el profesor Adolfo Rojas de Boyacense Residencia de Marinilla y mi persona Carlos Arturo Guerra también aquí tuvimos poesía con cinco poetas unos de acá del municipio otros de Río Negro otros de Medellín que nos acompañaron para hacer esto y también tuvimos otra actividad en la parte de danza de la Casa de la Cultura esto es como para animar a la gente y a las personas a que recordemos las raíces de nuestro idioma anteriormente hablábamos mucho de de Chespiar y de Carlos y de perdón de Miguel de Cervantes Saavedra pero ya ahorita quisimos hablar de estos escritores también de los cien años de Julio Flores como escritor como poeta de pronto lo recuerdas para recordar algunos que no estábamos como teniéndolos en el olvido hablamos mucho de cuestiones de lo que hablabas ahorita de la parte externa pero de la parte interna nuestra no entonces ahí recordamos a Manuel Mejía Vallejo colombianos y antioqueños a Marco Fidel Suárez a Porfirio Barbajacó no hablamos pero le hacemos mención aquí que son personajes que lo hemos tenido muy olvidado a Tomás Carrasquilla y así nuestro premio Nobel de Literatura también Gabriel García Márquez aunque ese sí es un poquito más mencionado que también ahorita en este mes de abril cumplió sus 10 años de muerte entonces también hablamos de la otra pildorita de la semana tiene que ver con una joven unitense que en estos momentos lleva mucho rato trascendiendo las fronteras de nuestro país sobre todo en la parte de Europa en la parte musical y en estos momentos es una nominada a ser una de las mejores directoras en el concurso Malco que se está celebrando en Dinamarca y la semana pasada pasó a las semifinales para ser una de las mejores directoras en ese concurso Malco de música ella ha estado en Suiza ha estado en Holanda y por Latinoamérica y por Colombia es la única representante que hay en estos momentos es de acá de la Unión es la joven Ana María Patiño nació en la banda parroquial nació en la banda sinfónica de aquí también del municipio y ya va por allá ha hecho sus estudios y ya participó y salió como mejor saxofonista de la banda sinfónica de Bogotá y ahorita va por allá representando a nuestro municipio a nuestro país y eso es un gran orgullo y a Latinoamérica porque es la única latinoamericana que hay felicitaciones para ella y para su familia ella se perfilaba desde que estaba en su bachillerato que yo la distinguí mucho allá como estudiante y como una persona exitosa se perfilaba desde allá felicitaciones bueno danos otra entonces otra de tus poesías hombre 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 Mauricio a ver hombre donde mientras tanto donde has expuesto tus poesías mientras vas buscando por ahí pues como como te está diciendo ahora don Carlos la mayoría de los poemas están en en redes sociales en mis en mi facebook instagram algunas en la revista en la revista de lirum tremens y en otras publicaciones que son más de corte local no en asuntos más de institucionales de los colegios algo que ha quedado pues para las instituciones donde he trabajado cierto pero finalmente digamos que la obra más más fuerte y más grande es la que está en ese momento a punto de de llegar a la luz cierto de dar a luz bueno por acá otro producto pues de esas de esos viajes a pie nuevamente los brillos y las hormigas me hablan desde su morada a través del viento con el mensaje crítico de las hojas danzantes de agosto me invitan a desayunar con ellos del rocío armónico y la luz benéfica de la mañana urgente soy un hombre de zapatos de plomo que no viaja que se queda de tránsito por surcos de pan vuelos de aroma a café salado a pañuelo triste como embelezado confirmo el paso del cometa vuelvo al encuentro de la palabra hoy ya no escucho la razón de la perfección el síntoma de la neurosis en una mano que muestra que camina que va por senderos hacia la locura otra noche vuelvo a nacer que bien hombre muy bonito muy bonitas poesías hombre y para adelante bueno ahorita vamos con nuestra sesión de nuestro invitado virtual nuestro invitado virtual de esta semana es la escritora mexicana Oralia López ella pues se nos va a vincular a través de las redes a compartir nuestras poesías bienvenida a Oralia a nuestro programa Dialogando con Café Literario hola estoy muy agradecida con el programa de Dialogando con Café Literario por esta invitación con Carlos Arturo Guerra Hernández y Hernando Zuluaga estar presente con ustedes este programa es del canal 8 comunitario en la unión de Antioquía Colombia es un placer para mí estar con ustedes desde el sur de California de los Estados Unidos yo soy Oralia López Serrano escritora y poeta mexicana y les compartiré algunos textos cortos de mi obra empezaré con este poema que es un poema que expresa el deseo la necesidad la preocupación de todos los artistas en el mundo por las situaciones en que estamos viviendo está en el libro Versos del Camino hálito de poeta estoy aquí de pie plantada elevo mi voz sobre bosques truncados encendidos hablo cientos de veces a la nada en este mundo hostil de luciérnagas son ámbulas estoy aquí sentada pienso para crear versos no preciso pedir permiso al embeleso hasta las rocas reclaman en este paraíso en extravío con falsas nubes y sol empedernido estoy aquí de puntillas vuelo traspaso mares contaminados no callaré hasta que las las flores reciten su quebranto las espinas canten regocijo y le ven sus nefastas redes los buitres milenarios estoy aquí acostada sueño que la sequía pantanosa vierte torrentes de agua la nube oscurecida y el león y el ciervo se abrazan de por vida estoy aquí de frente recia mis páquinas gimen iracundas gritos pegados al anochecer en mortandad conservo calma luz propia en mi espíritu cielo estrellado de palabras estoy aquí inclinada insisto busco en lo putrefacto de la enmohecida hojarasca exijo prosas valiosas sinceros anhelos al ocaso del planeta en cautiverio estoy aquí erguida alerta sin reparo en cansancio mis rodillas reclaman rendijas de bienaventuranza insistentes se cuelan por los agujeros de la vida rayos de fe y de esperanza estoy aquí encorvada observo al cerro ennegrecido que blanquisco se deshiela corre agua fresca por las raderas las suaves lloran un poema y las espinas cantan la nueva era estoy aquí inclinada sonrío con la fluidez del verso tengo por sol el corazón abierto soy concienzuda letra oración oración por los que nunca rezan voz soñadora voz soñadora anhelo de poeta les compartiré ahora un poema que salió en la antología de palestina contra la guerra puesta de sol espigas de trigo ardiendo por los caminos mantequilla de maní para los ojos tristes de los humildes niños misma cruel patética pintura de la tierra la que clama pasividad pincelada de tonos y múltiples colores la que ama la que odia y destroza los resuellos mismo arrabal de serpientes que se comen entre ellas mentes perversas trepadoras injuriosas entre balas opacan el faro de luz del planeta entre voces aladas de paz veo la multitud incontenible moribundos hacen filas en la espera de la muerte y reclamo que juntemos al montón todos sus huesos su odio a los pueblos matanzas de inocentes cerebros inhumanos que definen injusta mortandad y por su tuétano no fluyen ni una pizca de amor ausencia de paz circunda la tierra le negrece le betona arenas movedizas arrastran a las estrellas notas dolosas hasta estremecer ríos que se ahogan en su flujo nació abundo y entre el humo inconsciente con el sentir en mi sangre yo deseo nacer nuevo sol dentro de mi corazón contraigo las guirnaldas de la paz aún así veo desfallecer la vida las regiones hoyosan y el cielo llora implorantes letras sobre el desierto humano por más que escriba amor amor sigue la jurenta guerra la derrota de la humanidad el hambre continúa tierra y mares se calientan avanzan sin titubeo la enemistad con la vida los tiempos de destrucción oh planeta mío qué te hacen qué te hacen me están borrando el cielo el mar la tierra la esperanza y yo y yo entre letras quiero ser sol muchísimas gracias por esta invitación Oralia López Serrano escritora y poeta mexicana y muchas gracias Oralia por compartir nuestras bellas poesías muchos éxitos y hasta una nueva oportunidad bueno con qué apoyo has contado entonces para publicar tus libros no pues generalmente ha sido producto de la autopublicación el apoyo es más bien sí claro está muy limitado usted sabe cómo es esto don Carlos muy complejo encontrar un apoyo de las instituciones a este tipo de producciones pero me he sentido muy acompañado más que todo es por asuntos familiares la familia mi esposa ha sido un apoyo muy fuerte en este proceso pero igual pues estoy dispuesto también a estar circulando el trabajo buscando la colaboración de ciertos espacios es que no no se ha dado como la posibilidad no he sido como muy de estar ensimismado en mi trabajo y de sacarlo solamente hasta que yo considere este bien ese apoyo ese apoyo siempre es una piedra en el zapato de todas maneras para uno a veces hacer las publicaciones pero bueno pues el apoyo institucional que hay de pronto algunas convocatorias que saca el instituto de cultura y patrimonio de Antioquia el ministerio también la universidad de Antioquia y el ministerio de cultura pero son convocatorias que es como ganarse una lotería muchas veces pero son bueno bueno entonces para ir concluyendo entonces yo les voy a leer una poesía de mi autoría teniendo en cuenta lo que es el día del idioma el día del idioma hoy 23 de abril y dice así la joya la más preciosa joya idioma frase corta frase corta de seis letras nada más de aquellas 29 que conforman el bello abecedario dándonos para expresar a diario todo el material con que se mueve la lengua para hablar lo que se quiera con tan pocas letras con tan pocas letras que ahí vemos podemos hacer todo lo que queramos formar escritos y comunicarnos de cualquier forma que necesitemos pues el lenguaje es tan inmenso y amplio como este hermoso cosmos que habitamos creamos con letras los vocablos pequeñas moléculas literarias indispensables en la vida diaria que pintan sentimientos y creencias mostrando el recorrer de las vivencias también el pensar de los humanos ese invento creado en otros tiempos de esos símbolos llamadas letras dan la belleza de la expresión humana que si tú eres hábil mucho inventas cuando ves de lo profundo de tu alma la inmensidad de lo que esto te presenta y con todo esto que hacer con ellas puedes te ves a veces sin saber ni qué decir repitiendo vocablos que no dejan sentir ni mostrar la belleza del hermoso idioma tan solo encuentras palabras que te enreden o te hagan ver cual jardín sin sol ni aroma cultivar explorar y apreciar este regalo que no tiene precio en la economía debe ser el objetivo mayor de los vivientes para obtener con todo esto esa alegría de conservar en el alma y en la mente la más preciosa joya que Dios nos ha donado bueno hombre Mauricio donde te pueden contactar para si alguien quiere conseguir algo de tus libros o saber de tus escritos yo soy muy fácil de encontrar en redes yo no me pongo nombres raros siempre aparezco como Mauricio Berrío Arismendi y ahí aparece mi pues como todo mi perfil cierto en Facebook en Instagram incluso también aparezco así como Mauricio Berrío allí me pueden encontrar que bien hombre Mauricio bueno como este tiempo es tan corto entonces te agradecemos hombre habernos aceptado la invitación por estar con nosotros y hombre muchos éxitos para adelante y cuando ya tengas ese libro publicado cuenta con nosotros que aquí a través del programa le podemos hacer el lanzamiento muchas gracias don Carlos claro a la orden inmediatamente lo saque acá lo presentaré de primero que bueno bueno y agradecemos entonces a don Rubén Darío Botero director de nuestro canal comunitario a don William Toro nuestro camarógrafo director al demás personal del canal comunitario también a todas las personas escritores y artistas que han participado aquí con nosotros y le reiteramos la invitación para que se sigan comunicando con los otros a través de nuestro teléfono whatsapp más 57 321 759 5540 para que nutramos este programa y den a conocer sus talentos agradecemos también a la compañerita de la biblioteca municipal y a Isabel que nos prestan este bello recinto para elaborar nuestro programa los esperamos entonces el próximo martes a las 7 de la noche y los domingos en repetición a la una de la tarde después de la misa del mediodía por el canal comunitario o canal 8 de la unión también nos pueden ver por youtube y por facebook quien ama cultiva y apoya la cultura contribuye a la formación de un buen tejido social un abrazo para todos chau chau chau